M-Morinette? Hola Natalia Feliz cumpleaños atrasado Te traje algo Yo lo hice por mi misma Con la ayuda de mi padre Espero te guste Gracias Marinette Debería volver a mi asiento Marinette, espera Yo... Quería disculparme por dibujarte sin tu permiso Sé que para la gente es algo extraño y... No te preocupes por eso ¿Entonces puedo seguir? Por supuesto Nadie me había dibujado antes Tú lo hiciste muy bien Te veo más tarde ¡Feliz años otra vez! No te preocupes El Gracias por ver el video.